Te amo, de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio, te amo, con mis estados de ánimos que son muchos, por las cosas que ya sabes, el tiempo, la vida, la muerte, te amo, te amo con el mundo que no entiendo, con la gente que no comprende, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Te amo, aun cuando te digo, que no te amo, en el fondo, llevo a cabo, un plan para amarte mejor, y en un beso amor, sabrás todo lo que he callado. Te amo, sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, espontáneamente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente. A nadie te pareces, desde que yo te amo, en efecto, no tengo argumentos lógicos, ni siquiera improvisados, para fundamentar este amor, que siento por ti, y que surgió misteriosamente de la nada, y que, poco a poco, ha mejorado lo peor de mí. Te amo, incomprensiblemente, con un cuerpo, que no responde, con un corazón, que no razona, con una cabeza, con una cabeza, que no coordina. Te amo, incomprensiblemente, sin preguntarme, por qué te amo, sin importarme, por qué te amo. Te amo, sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo, directamente, sin problemas, ni orgullos. Te amo, sin cuestionarme, por qué te amo, para mi corazón, basta tu pecho, para tu libertad, bastan mis alas. Yo te amo, por qué te amo, aunque, ni yo mismo sé, por qué te amo. Te amo, me gusta el silencio, desde que empecé a amarte en él. Te amo, te amo. Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Te amo.